Música Pero no puede caminar la duele a la cara. Ya que voy a ayudar en esto. Ya, ahora va. Ya, ahora va. Ya, ahora va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me puedo! ¡Vuela! ¡Ay! ¡Mi prima vive ahí! ¡Ay! 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 ¡Mi prima vive allí arriba! ¡Ya, ahora ya! ¡Y el primo se da la fuga! ¡Y el primo se da la fuga! ¡Y el primo se da la fuga! ¡Y el primo se da la fuga!